Inspectores municipales siguen trabajando en el proceso de fiscalización y notificación a los propietarios de sitios seriazos de la comuna para que limpien y cierren dichos lugares en razón de ser posible foco de inseguridad para la comunidad curicana. Se informó que el proceso de aviso a los dueños de estos sectores se inserta en el trabajo de materia de prevención del delito desarrollado por la unidad que encabeza Juan Carlos Ponce de la Municipalidad de Curicó en la Dirección de Seguridad Pública. Lo anterior detalló Ponce se realiza para evitar que los sitios sean factores de riesgos que puedan facilitar la ocurrencia de situaciones que generen percepción de temor, afectando las condiciones de vivir, trabajar y desplazarse de manera segura de las personas en la ciudad de Curicó. Señaló Ponce que la Municipalidad de Curicó, a través de sus inspectores, comienza a notificar a los propietarios de dichos lugares para que hagan la respectiva limpieza y cierre en el marco de la ordenanza municipal vigente. Esto tiene por objetivo mejorar las condiciones que tienen hoy los sectores, también generar una sensación de seguridad, agregó el director. Se informó también que los sitios se ocupan para hacer microbasurales, donde se acopian desperdicios, los cuales hoy, en etapa de pandemia por COVID-19, son un riesgo inminente para la comunidad. También se hace un llamado a aquellas personas que quieran informar respecto a la existencia de un sitio oriazo, que crean representa un peligro inminente para la comunidad, que envíen un correo de forma totalmente anónima al mail. seguridadpublica.curicó.cl